¿Qué hay mortales? Les habla José07 Un nuevo video de Minecraft Pocket Edition En esta ocasión estamos en los Servidores de Batria y este jugador Creo que tiene hacker porque se mueve muy rápido Y me va a matar, no sé Y bueno, ya lo matamos Bueno, si quieren entrar al servidor se los dejo Aquí en la descripción del video y este muchacho Me quiere matar, vamos a tratar de hacerlo tirar A la lava, para que caiga Uy, casi me hace caer, vamos, muere, muere, muere Vamos que esta batalla está durando bastante, por favor Ya muere, muere, muere Hay que matarlo, hay que matarlo Cada vez que uno gane en estos Uno va a ganar más 5 en balanza Cada vez que te mate, vas a perder Menos 5, ya está demorando En perder y de verdad ya Uy, miren, ya llevo 10, o sea 2 muertes Y vamos a comer carnecita Porque me matan, me matan Y bueno chicos, bueno Como les estaba diciendo, uno tiene que tratar De ganar más en balanza para uno poder acceder A la tienda, y en la tienda uno va a comprar Mejoras como armadura o espadas Aquí vamos a aprovecharnos de alguien Bien, se cayó uno en la lava Y vamos a tirarte, tirarte aquí Vamos, vamos, muere hacker Muere, 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 muere hacker Muere, 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 caramba Bien, ya, vamos 15 No me contó el de que murió en la lava Pero eso no hay Allá hay otro jugador Vamos a matarlo Para que podamos ganar estos pequeños juegos de batre Vamos, esto es batre Esto va por Esparta, vamos Vamos, muere, bien Uy, hay un hacker Hay un hacker, Dios mío santo Hay un hacker Hay que matarlo para que no nos mate Pero se mueve muy rápido Dios mío, se mueve frenéticamente Vamos a matarte a ti Vegeta, muere, Vegeta, muere Muere, 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 muere Vamos, que cae a la lava Cae a la lava, cae a la lava Cae a la lava Dios mío, desapareció Dios mío, desapareció Es un fantasma Goku le enseñó la técnica de teletransportación A Vegeta, por fin la aprendió Se teletransportó a algo No lo sé O es un fantasma Y el hacker desapareció también Están pasando muchos errores aquí en este juego Bueno Una vez más El link de los servidores Se los dejo aquí en la descripción De acuerdo a la versión del título Y vamos a disfrutar Vamos que no veo a nadie ¿Por qué no se atreven a pelear contra mí? Quiero una pelea digna de honor Un combate A mí me gustan las peleas de honor Tú y tú No dos contra uno No tres contra uno No tríos ni orgías Solamente algo normal Solo eso, nada más Bueno Ya hemos Ya estoy acostumbrado a los juegos del hambre Que ya hemos comienzo el combate final Bueno, aquí no hay combate final Aquí todo es combate final Cada pelea puede ser la última Y Dios mío Este mortal me está pegando Me está pegando Estás peleando muy bien Te felicito Pero Tengo que matarte Eres tú o yo Esto es batre Ah Ya tenemos 25 25 Creo que si no me recuerdo En la tienda La espada de diamante Cuesta 40 Bueno, vamos a comer unas carnecitas Y vamos a recuperarnos Arriba debe haber más jugadores Vamos arriba Vamos arriba Y bueno, ya tengo Hace lo que se reproduzcan Vamos Vamos, vamos No corras cobarde Me da miedo que me bote Sabes Pero bueno Vamos, vamos Vas a morir Te cerraste solito Así me gusta Que mueran peleando Vamos Da tu mejor esfuerzo Para eso se aprende Hacker y hay muchos jugadores Vamos a meternos Vamos a ver si matamos a alguien Ya deben estar débil Espero que ya estén débil Uy, ya mató a alguien Vamos, vamos Calla la lava Bien, bien Ya cayó Y tú muere Ay, Dios mío Tiene hacker ¿Por qué eres tan rápido? Muere, muere Quiero matarte No me gustan los hackers Muere Ay, Dios mío Cor Ah, olvídalo Olvídalo No lo voy a alcanzar nunca Bueno Vamos a la tienda O comamos algo Uy, ahí viene alguien Vamos a cargarnos Vamos a cargarnos Para pegarlo Ahora sí vamos a matarlo Va Ay, claro Ahí sí aparece el hacker Por detrás No O sea, no pegas Pero claro Cuando tienes que Corres Y ahí cuando te recargas Ahí sí me pegas Ay Bueno, bueno No importa, no importa Uy, Dios mío Aquí me van a matar Me van a matar Me van a matar Mejor corra Aunque Uy, no, no Me van a matar 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 Eh, arma, arma, arma Bueno, tú mueres Tú mueres aquí Aquí yo te mato a ti Yo te mato a ti Con mi último aliento Te voy a matar a ti al menos Vamos No tengo nada contra ti Quizás seas un jugador Uy, Dios mío, Dios mío Ya mejor vámonos Que me van a matar Me van a matar Me van a matar Uy, Dios mío, Dios mío Así me voy a la Uy, me están pegando Me están pegando Vamos a entrar a la tienda Para estar a salvo Por el momento Y bueno Me teletransporté A la tienda Aquí es la tienda Y bueno, chicos Aquí uno puede Sí, aquí uno puede Conseguir lo que es Mejores Armas Comida O espadas En este aspecto O armas En todo caso Si también te gustan las flechas Que a mí en Minecraft Pocket Edition En verdad No me gustan las flechas Son muy malas para mí En mi opinión O sea Es como un pequeño error Del juego Que al menos a mí Las flechas No llegan nada Como el que está Bueno No sé si Me desespero En la hora de estirar O no lo sé Pero bueno No sé si se alcanza a ver Yo quiero comprar algo Pero mira Aquí ya compré Y ahora mi balance es 15 Pero bueno No aparece nada Son pequeños errores Que pronto solucionarán Y bueno chicos Gracias por haber visto el video Ya sabes Si eres nuevo Puedes suscribirte Si eres suscriptor No te olvides de darle like Y compartir Porque eso me ayuda bastante Y bueno chicos Los voy a dejar hasta ahí nomás Y gracias por todo Les ha hablado José 07 Y hasta la próxima Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!